Yo no sabía que eras tú, tú no sabías que era yo Y en una noche de locos, nos enamoramos los dos Comenzó todo por un beso, una frase directa al corazón Me miras y lo siento, en mi pecho el amor Y ahora te amo, te amo, te amo, te amo Y ahora te amo, te amo, te amo, te amo Y ahora te amo, te amo, te amo, te amo Y ahora te amo, te amo, te amo, te amo Siente el boom, 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 así late mi corazón Boom, 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 así late mi corazón Siente el boom, 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 así late mi corazón Por ti, por ti Siente el boom, 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 así late mi corazón Boom, 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 así late mi corazón Siente el boom, 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 así late mi corazón Por ti, por ti, por ti Al escuchar esta canción pensarás que estoy loco O que me falta poco Sé que tú sientes lo mismo, dime más si me equivoco Oh yeah, amor a primera vista, mi modelo de revista La que más quiero, mi dulce conquista Déjate llevar, mamita, no te resistas, no te resistas Y ahora te amo, te amo, te amo, te amo Y ahora te amo, te amo, te amo, te amo Y ahora te amo, te amo, te amo, te amo Y ahora te amo, te amo, te amo, te amo Siente el boom, 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 así la de mi corazón Boom, 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 así la de mi corazón Siente el boom, 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 así la de mi corazón Por ti, por ti Siente el boom, 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 así la de mi corazón Boom, 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 así la de mi corazón Siente el boom, 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 así la de mi corazón Por ti, por ti Yo no sabía que eras tú Tú no sabías que era yo No vengas a dudas princesa Esto es amor Y ahora te amo, te amo, te amo, te amo Y ahora te amo, te amo, te amo, te amo Y ahora te amo, te amo, te amo, te amo Y ahora te amo, te amo, te amo, te amo Y ahora te amo, te amo, te amo, te amo Y ahora te amo, te amo, te amo, te amo Y ahora te amo, te amo, te amo, te amo Y ahora te amo, te amo, te amo, te amo Con mucho swing, mucho estilo y mucho flow ¡Mua!